Hola, Agustín. Es un tema que no voy a tocar, para mí lo más importante de lo futbolístico, no lo que pase afuera del campo de juego, ya sea en los entrenamientos o como en este caso lo que pasó en el famoso asado, teníamos un compromiso importante frente al puntero, jugamos de igual a igual y creo que lo hicimos en muchos pasajes el partido mejor que ellos, cerrándole todas las opciones ofensivas que tenían, en eso los jugadores estuvieron muy aplicados, como tú dices, tuvimos 6 o 7 oportunidades de gol, hoy lamentablemente no pudimos concretar y en un error que cometimos defensivamente, donde en un tiro libre estábamos marcando mano a mano y bueno, no teníamos el respaldo de ese hombre más que necesitábamos, Luis se resbaló y bueno, vino el gol y no pudimos después empatarlo, pero en general creo que hicimos una muy buena presentación futbolística y no es menor porque estábamos jugando con el puntero. Hay un plantel que está trabajando de buena manera, por eso estaba tranquilo con los que tenía que, a los jugadores que tenían que jugar hoy día, reemplazar a los que no están por la titularidad, hicieron un buen partido, tenemos un grupo bien armado, la decisión, bueno, ahí es más de los directores y de los jugadores, yo ya se lo dije a ellos mismos, ya hice todo lo que tenía que hacer, ahora me tengo que preocupar de seguir mejorando, de seguir tratando de marcar más oportunidades de gol, porque nos está costando hacer goles, tenemos que seguir trabajando, la parte futbolística es lo que a mí me importa, todos los, no sé si todos, pero muchos clubes han tenido inconvenientes con algunas cosas, actos de indisciplina, pero nosotros nos tenemos que preocupar como cuerpo técnico de trabajar con los que están habilitados para jugar y tratar de esforzar todo lo que hemos hecho de buena manera. No, yo creo que el viernes recién lo vamos a saber, vamos a hacer ahora lo que es la recuperación, hay varios que salieron un poquito resentidos, con algunos golpes, que es normal dentro de la ficción, de lo que fue el partido, el viernes ya tenemos tiempo suficiente, o perdón, de aquí al viernes tenemos tiempo suficiente para determinar quiénes van a ser los que van a jugar el fin de semana, el viernes ellos mismos ya van a saber quiénes son los que van a jugar. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. El viernes fue el partido, el viernes fue el partido, y quería saber qué le faltó a Luis Coñola para poder ganar el partido, sí, cuando hay un jugador menos, los equipos se resienten porque los equipos se meten más atrás, de hecho no hicieron el gol con 10 jugadores, lo cual no es bueno para nosotros. Creo que nos faltó tranquilidad en algunas jugadas donde teníamos superioridad numérica y superioridad posicional, creo que nos faltó un poco más de tranquilidad a la hora de definir también, nos podríamos haber tomado un tiempo de más para haber terminado de mejor manera la jugada, pero en general hicimos las cosas bien, contrarrestamos todo lo bueno que tenía Guachipato, los dos arqueros, tanto Castellón como Parra, fueron figuras del partido sin duda, y eso habla del poder ofensivo que tuvimos el día de hoy. Cometimos un error que no lo debemos cometer porque estos partidos son así, los equipos que están en racha como es Guachipato, porque aparte juega bien, no es que esté en racha, lo dije en la previa, para mí el mejor equipo que juega futbolísticamente, tienen estas virtudes que cuando se les genera una oportunidad la aprovechan y nosotros no estuvimos para aprovechar las que tuvimos.